hola chicos y chicas bienvenidos al canal electro miau miau y hoy tenemos una nueva colaboración con tiar de nuevo y tenemos una nueva pantalla con 4g 4g que es 4g esa atmósfera 4g de 4 formula 1 y a ver tenemos una pantalla espectacular vamos a ver por dentro a ver qué tal esta pantalla vamos a hacer el unboxing de la pantalla bueno pues como sabéis tuvimos algún problemita de ajuste con la pantalla de han show y no me acaba de convencer entonces se puso en contacto con nosotros tiyar y nos dijo que esta pantalla era espectacular mucho mejor que se ajusta súper bien tenemos aquí y que era muy buena vamos a verlo como todo pues tenéis vuestro la el cable la herramienta para desmontar y montar tesla por completo la herramienta de desmontar un tesla el paquetito con el cable y vamos a ver la pantallita a ver la pantallita y primero de todo a ver tacto parece como tercio pelado silicona sí 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 primero de todo que tenemos muchísimo más ancho salida del aire aquí tenemos los tipos de estos cargadores bueno hay una cosa que me llama bastante la atención la pantalla es como negra no es una es como black es como el cristal oscuro y la calidad dicen que es 4k buenísima una cosa que me gusta mucho es los la salida de aire que es diferente que la otra tiene una rayita finita finita y ésta tiene la verdad es que la doble o triple vamos de y el ajuste tiene pinta como el del original original sí sí porque ves esto ahora os enseñamos el original porque la de hanzo es diferente si es mucho más fina de hanzo por aquí diferente y bueno comentar lo que con este producto tenéis código de promoción como siempre que es elena 25 por ciento y todos quien van a pedir este producto pues tendrá 25 por ciento de descuento la pantalla más o menos vale unos 280 euros y bueno si quien quiere comprarlo puedes aplicar este código y pues si se quedarán los 200 y poco la verdad es que ya están muy asequibles de precio viene con los usb es uno para música y otro de carga y creo que venía fijaros viene un adaptador no si por lo por ahí a ver viene un adaptador usb para poner un pendrive está bien bueno la viene muy completita y la esta viene muy completita y vamos a hacer vamos a quitar la otra si primero vamos a comprobar con la original a ver para enseñar lo que son prácticamente voy a por la original y la vemos bueno aquí tenéis la original y tampoco es exacta exactamente igual vamos a ver luego estos clips estas grapas si encaja toda esto sí que me convence mucho más y esto sí que me convence mucho más entonces la verdad es que la pantalla tiene muy muy buena pinta o sea que vamos a colocarla pero por aquí por ejemplo no es como en otro porque la anchura de esto donde teníamos problemas con otra otra tenía anchura de esto de fino fino por eso teníamos tanto espacio entre reposabrazos y claro se veía todo por dentro bueno a ver cómo nos queda y vamos a colocarla y a ver qué tal paso a paso y a ver qué tal venga vamos a ello bueno pues hemos sacado los nuevos cables d de la nueva de la nueva pantalla mira él es hasta diferente el terciopelo tú bueno vamos a quitar el de el cable del viejo y vamos a poner el del nuevo bueno chicos pues ya nada ya hemos metido el cable nuevo hemos quitado el otro y como veis por lo hemos metido con un triste cordón de esto lo bajáis por aquí el cordón citó que hay por aquí abajo y hemos puesto el cable así de sencillo no tiene mayor historia ahora lo que vamos a hacer es conectar la super pantalla y vamos a conectar la super pantalla aquí listo y ahora pues ya debería esto chutar en cuanto encendamos el coche bueno este es el cablecito que tenéis para los asientos que no lo pusimos en el otro y no lo vamos a poner en este y vamos a ver el super ajuste como queda vamos a ver aquí hay que no tapas la salida de aire acondicionado vale perfecto muy bien ahora tenemos aquí dos grapitas abajo una y dos correctísimo y ahora tenemos dos grapitas arriba madre mía madre mía esto sí que es un huequito chicos esto sí que es acople perfecto tíyer tíyer putos amos esto sí que ha acoplado a ver ahora hora de la verdad abre la vamos a ver puesto queda perfecto no madre mía como ajusta qué maravilla esto parece de fábrica increíble chavales increíble vamos a quitarle ya el el precinto y vamos a encender el coche bueno ahora que lo tenemos a internet también hemos buscado la actualización y está haciendo la última actualización del firmware bueno pues ya hemos hecho la actualización ya está en marcha bueno tiene una cosa curiosa que es este botoncito de abrir el coche abre el coche o sea es alucinante está súper bien pensada esta pantalla la calidad impresionante el material impresionante acople perfecta acople perfecto se acopla de más clac clac y queda acoplada una barbaridad que vamos aconsejamos 100% el que tenga idea de poner una pantallita trasera es como black es un como un tipo a siliconada pero negra negra con el marco en negro el aire es una locura lo que echa no tiene nada que ver con la otra y bueno pues ya estáis viendo el resultado si si las imágenes es muy nígidas muy bien por cien cien por cien chicos no no podemos decir más porque estoy entusiasmado bueno chicos impresionante 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 cómo queda la junta cómo ha encajado esto y la pantalla es una locura y el aire pero es una pasada como tira aire que calidad tiger qué calidad impresionante me ha encantado la pantalla o sea es un producto recomendado cien por cien o sea el que quiera o tenga ganas bueno esto funciona exactamente igual pero el toque es otro toque además está en puedes poner en blanco y negro si puedes poner en blanco o en negro nosotros hemos puesto aquí en ajustes configuración estilo lo hemos puesto en negro y nos gusta fijaros cómo queda blanco a mí me gusta más en negro vamos a ponerlo en negro a ver idioma español estilo negro ajuste de brillo tenéis por aquí bueno chicos lo hemos metido a internet como veis por aquí lo hemos compartido con mi móvil y bueno pues aquí tenéis todas la internet cualquier página web tenéis aquí youtube a tope aceptamos todos los contenidos tenéis youtube súper bien funciona súper bien y ponemos musicota bueno fijaros el aire fijaros el aire es que no quiero no quiero que lo veáis o sea quiero que lo veáis el aire que echa es una burrada de aire o sea como el original fijaros en la pantalla que es una pasada con la regulación igual que alante bueno me encanta la pantalla o sea no puedo decir nada más tenéis las mismas opciones prácticamente que en la otra pero con a ver esto que estaba mantener no es mantener no sé esto entiendo yo que es medio fuerte sí bueno chicos como veis fácil y sencillo conectar el dispositivo de pantalla trasera que lo tenéis ahí y lo conectéis por bluetooth al coche sin más ni menos le decís al coche que conectar un bluetooth seleccionáis el tsl 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 t110 que es el dispositivo y ya está conectado al coche para cualquier audio para cualquier cosa que queráis oír por la pantalla bueno chicos como veis la la calidad de imágenes es brutal buenísima o sea que muy bien la pantalla genial y bueno os queremos contar una cosita bueno chicos en cuanto a estos dispositivos ya vamos a aprovechar el vídeo y os lo contamos el otro día cuando llevamos el coche al taller de tesla al taller de tesla como sabéis nosotros tenemos pantalla delantera que os la enseño por aquí la veis ahí que tenemos la pantallita delantera y tenemos la pantallita trasera que la tenéis aquí alucinantemente bien puesta de ahora mismo de tía sí bien nosotros muchos nos habéis comentado qué pasa con las garantías qué ha ocurrido con las garantías bien yo cuando fuimos le pregunté a los de tesla y les dije vamos a ver tengo una duda que es la siguiente qué está pasando cuando nosotros colocamos un dispositivo ajeno a tesla su contestación y yo creo que era lo más lógico lo que pensaba y lo que he comentado en vídeos y lo que tillar por ejemplo nos ha comentado y otras marcas también es lo siguiente mientras si no está modificado cableado o sea que si todo está instalado con plug and play lo que es conector a conector que tiene tesla varios conectores sueltos por debajo de carrocería y todo esto o sea garantía no se pierde tenerlo claro todo lo que vaya con un conector como va esto el ay que me lo tengo enganchado en el culo este conector que tenéis aquí este conector tú lo conectas al coche y te olvidas no tienes que manipular ningún cable no tienes que cortar ningún cable no tienes que instalar ningún cable por lo tanto no tienes ningún problema por la garantía ya sea pantalla delantera o ya sea pantalla trasera o cualquier cosa otro dispositivo bien si es verdad que yo he visto gente que me suelen escribir habitualmente que ponen otro tipo de dispositivos donde cortan cables donde tienen que poner un cable donde conectan un cable a la batería donde tienen que poner un cable conectado a una tuerca para que haga masa cuidadito con ese tipo de dispositivos me dijo los de Tesla que hay empresas denunciadas por haber colocado dispositivos que no son adecuados para el coche cuidadito con eso o sea siempre pantallas que tengan un conector plug and play que vaya al coche con eso no perdéis la garantía nosotros llevamos nuestro coche en garantía se hizo la reparación y nadie nos ha dicho nada de la pantalla por lo tanto esto tenerlo en cuenta tanto pantalla delantera como pantalla trasera que ya veis como queda es alucinante o sea siempre con seguridad y siempre instalado o sea que sin cualquier tipo de modificación de cables que ya están dentro del coche o sea siempre instalado correctamente pues eso es chicos pues nada ya habéis visto la nueva pantalla 25% descuento código helena una locura de pantalla recomendada 100% y bueno pues ya sabéis otra cosita suscribiros al canal ponernos un like y hasta un próximo vídeo adios adios a todos adios a todos